Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Dios, auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor Saltar de gozo Proclamar bienaventuranzas Cantar de júbilo El texto lucano de hoy nos presenta la escena siguiente a la proclamación del FIAC de María, al recibir el anuncio del proyecto de Dios para con ella. Los anuncios de Dios siempre provocan y convocan. Provocan porque suscitan, inducen a recorrer nuevos caminos y convocan porque llaman junto con otros, dinamizan encuentros nuevos. Por ello María sale de su ámbito y se pone en camino a casa de su prima Isabel, desde Galilea hasta Judea. En cuanto Isabel oye el saludo de María, la novedad de la buena noticia que abraza, se hace presente en la criatura de su vientre y en ella misma. El niño salta de alegría ante la portadora de la nueva alianza como danzaba David en el traslado del arca y a Isabel la invade el Espíritu Santo que María transmite y contagia al haber quedado plenificada por él. Ante tanto júbilo, los labios de Isabel se abren proclamando palabras de bendición y bienaventuranza. Así bendice a la madre recién llegada y la proclama dichosa, feliz porque ha sido capaz de creer que la palabra de Dios se cumplirá en ella, porque ha sido capaz de confiar su vida entera al proyecto del Señor. Si antes Juan Bautista había saltado de gozo y los labios de Isabel habían proclamado bendición y dicha hora el regocijo de María estalla en un canto de júbilo ante la experiencia salvífica de Dios que no puede silenciarse como lo hicieran otras mujeres en la primera alianza. Miriam, Débora, Ana. El magnífica que proclama María porque Dios está haciendo cosas grandes en ella y en su pueblo es un canto que podríamos llamar del mundo al revés como aquella canción de Paco allí. Había lobitos buenos, brujas hermosas y piratas honrados. Ahora el Señor es el que da la vuelta a todo, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos, los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. En el día de hoy, unidos a María de Nazaret, la creyente por excelencia, podemos interrogarnos ¿qué caminos nuevos provoca en mí el encuentro con la buena noticia del reino? ¿con quién me convoca? ¿con qué música canto la alegría que brota del encuentro con el Señor? ¿en qué medida colaboro con el proyecto de Dios de su mundo al revés? Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. ¡Gracias!